Cuando una expresión cuadrática no puede ser factorizada fácilmente, podemos encontrar las raíces completando el cuadrado. Esta técnica se le aplica a la expresión cuadrática que tiene la forma x cuadrado más b que va a c. Entonces como procedimiento, el primer paso será dividir por el coeficiente principal para hacer que la expresión tenga como coeficiente principal uno. Bueno, dividimos entre 4 todos los términos y al dividir aquí entre 4 y aquí entre 4, ¿qué tendríamos? Tendríamos x cuadrado menos x menos 35 cuartos igual a 0 porque 0 entre 4 sigue siendo 0. Al aplicar el opuesto adictivo, ese 35 que estaba negativo, 35 cuartos, ahora va a estar positivo de aquel lado. Estaba restando, ahora está sumando. Como segundo paso, vamos a agregar para completar cuadrado. ¿Y qué agregamos? Pues lo que vamos a agregar a ambos lados va a ser la mitad del número que está aquí, que es un 1. La fórmula es el número que está aquí dividido entre 2 elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el número que está aquí es 1 dividido entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Y si hacemos esto de un lado, también lo hacemos del otro. Si aquí hubiera otro número, 7, ¿qué tendríamos? 7 sobre 2 al cuadrado. Ese 2 y ese 2 no van a cambiar. Lo que va a cambiar aquí va a ser el número que acompañe a la x. Luego, el objetivo al realizar esto es que aquí vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto, que va a ser la raíz, que sería x, y aquí un medio, el número que esté aquí dentro, con el signo que está aquí. Esto que está aquí es esto mismo. Y al desarrollar, 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado sería 4. Ahora vamos a sumar esas fracciones. Suma de fracciones con igual denominador. Colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. O sea, lo que está arriba lo vamos a sumar. Y tendríamos 35 más 1, sería 36 entre 4. Y 36 entre 4 sería 9. Ahora, para simplificar este cuadrado, simplemente aplicamos radical aquí y radical allá. Más o menos, porque van a haber dos raíces. 36 entre 4 sería 9. Cuando aplicamos radical, aquí tendremos más o menos la raíz de este número, que sería 9. Simplificando este radical con ese cuadrado, nos quedaría x menos 1 medio, lo que estaba aquí dentro. Igual a más o menos, la raíz de 9 en este caso sería 3. Ese es un medio que estaba negativo. Al aplicar el opuesto adictivo, ahora tendríamos un medio positivo. Este es más o menos, simplemente lo que quiere decir que van a haber dos soluciones. Una que va a ser sumando y otra que va a ser restando. Ahora procedemos a sumar estas fracciones. Por ejemplo, para sumar esta, pueden usar la técnica que ustedes prefieran. Al sumarla, por ejemplo, yo divido esto entre 1 y tendría 2 por 1, 2 en el denominador. 2 por 3 serían 6, más 1. Y aquí igual, al yo dividir esto entre 1, tendría 3 sobre 1 y multiplico 2 por este 1 que está en el denominador. Sería 2. 2 por 3 serían 6, menos este 1. Al sumar, 1 más 6 serían 7 sobre 2. Y aquí, 1 menos 6 serían menos 5 sobre 2. Cuando ustedes lleguen a esta solución, no hay por qué preocuparse. 7 sobre 2 es un número, una fracción. La pueden dejar así y habremos llegado a la solución del ejercicio. Una primera solución y una segunda solución. Así que no olviden suscribirse al canal y cualquier duda la pueden hacer en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.